Vicente Fernández y que me avientan a Juárez y me fui a Tamaulipas y me parté por la ley y pesaste de jabacho y pinté el pelo huevo y como no hablo inglés y me deshastan de nuevo a mí a mí me agarró y otras veces llegaron pero mamá me rajeó a mí me hizo los mandados y los decía a mí me dio se los compré a sus pasanos No así cadido entré y se dio colorado y apagados niñas crucé ensalaban y mojado de la mamá me lo mueve, a mí ya me ha dado otro lado. De todas las líneas y sin dios y aos y canales, desde Tijuana, Reynosa, y la Maramorosa, Juárez, desde las vergas al paso, y desde las prietas, Nogales. Y de a mí me agarró, esta vez es irado, que esta mamá me ramó, a mí me hizo los mandados, lo que desea a mí me dio, se lo compré a su paisaje león.